Hay siete detenidos y otros tres investigados. Están acusados de poseer e intercambiar miles de archivos de pornografía infantil. Entre los detenidos está la persona que acudió a una tienda a que le arreglaran un disco duro en el que almacenaba 5 gigas de archivos con material pedófilo. Fue fundamental la denuncia de una persona que se puso en contacto con nosotros y nos dijo que se había conocido acerca de la existencia de pornografía infantil en un terminal de una persona. Una persona que ya estaba siendo investigada por la policía desde el año pasado. Se trata de un hombre de esplugues de Llobregat en Barcelona y que en su casa la policía encontró 42 soportes ópticos con vídeos de abusos a menores. El análisis del disco permitió comprobar que el 80% de su capacidad estaba destinada a pornografía infantil. Había, por ejemplo, 27.532 fotografías repartidas en 478 carpetas. Cada una de esas carpetas estaba destinada a una víctima distinta. La mayoría de las fotos ya eran conocidas por los agentes, pero la operación ha permitido detectar un caso de abuso sexual a una menor que estaba sin identificar. Nos pusimos a trabajar con las policías de Austria y de Australia y finalmente se identificó a la menor en Ucrania. Y no solo eso, sino que se identificó a la menor y la persona que había abusado sexualmente de ella y había hecho las fotografías. Y que se trataría de un familiar de la menor que habría estado abusando de ella desde el año 2009.